Hola amigos, les habla Claudia de Online Free Spanish, muy contentos de compartir con ustedes nuestro nuevo juego, Construir un Robot. Este juego lo vamos a encontrar en nuestra página principal, pero también va a estar en la mayoría de nuestras lecciones. Todas las lecciones tienen este juego para que los estudiantes puedan practicar más español cada día. Les voy a comentar de qué se trata este juego. Cuando damos clic sobre Construir un Robot en esta actividad, vamos a entrar a Construir el Robot. Tenemos todas las lecciones que tienen el juego de Construir un Robot, abecedario de los animales, el abecedario de las frutas, la cara, el cuerpo, cómo se siente ella, las figuras, los colores, los números, un sinnúmero de actividades que tiene el juego de Construir el Robot. Entonces vamos a ver en qué consiste nuestro juego. He entrado a los animales de la granja. El juego de Construir un Robot tiene tres niveles. Cuando entramos al nivel número uno o beginner, tenemos que completar la palabra con la vocal o la letra que hace falta. Vamos a escuchar el sonido. Y debemos mover la letra al sitio correspondiente. En cada uno de los juegos tenemos tres oportunidades de completar las palabras. Burro, u, burro. En cada fuego escuchamos el sonido vaca, vaca. Si damos clic sobre la palabra, vamos a escuchar la palabra. Damos clic sobre cada letra, vamos a escuchar la letra. A, N, N y debemos de completar la palabra. A, N. En el nivel básico, por cada letra que colocamos bien, nos va a dar una moneda. Tenemos tres monedas. Vamos a jugar el intermedio. En el nivel intermedio, también tenemos tres opciones de juego, pero nos va a dar más monedas. En el nivel intermedio, nos va a dar dos monedas. Vamos a jugar el nivel experto. Y aquí, por cada oportunidad, cada palabra que completemos, nos va a dar tres monedas. Oveja. Oveja. B. B. J. F. J. Oveja. Z. B. H. G. Gansu. Gansu. G. Gansu. Gallo. 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 S. L. M. B. L. Gallo. Cuando volvemos al menú principal y hemos jugado en todos nuestros niveles, tenemos 18 monedas. Para entrar al laboratorio y construir nuestro robot, necesitamos tres monedas. Sin embargo, nos quedan 15 monedas y podemos construir nuestro robot. En la cabeza, tenemos 10 alternativas de cabeza y cada una tiene un precio. ¿Sí ven? Acá están las monedas. También tenemos el cuerpo, los brazos, las piernas, los accesorios y el background, la parte de atrás del robot. Vamos a armar el robot que es gratis, que no tiene necesidad de monedas, que tiene lo básico, los brazos básicos, las piernas básicas, el accesorio y el background que no tiene precio. Entonces, vamos a poner las piernas, vamos a poner los brazos y vamos a poner los accesorios donde nosotros querramos. Se lo vamos a poner aquí de boca y lo vamos a prender, vamos a prender el robot. Pero como tenemos monedas, podemos cambiar el background, dos monedas. Podemos cambiar la cabeza, podemos cambiar el accesorio, cambiar los brazos y podemos cambiar las piernas. Y vamos a ver bailar nuestro robot. Esta es nuestra nueva actividad, amigos. Entonces, vamos a jugar en otra lección. Recuerden que todas las niveles ahora tienen el juego del robot. Les voy a mostrar. Vamos a entrar al nivel 1 y vamos a entrar al cuerpo. Y en el cuerpo vamos a encontrar la actividad de construir un robot. En esta actividad vamos a trabajar todo el vocabulario del cuerpo. En esta actividad del robot vamos a construir nuestro robot y vamos a completar las palabras. Recuerden, tenemos tres niveles y vamos a trabajar en esta lección las partes del cuerpo. Con el botón de sonido escuchamos la palabra. Si damos clic sobre la palabra, la volvemos a escuchar. Escuchamos cada una de las letras. Si colocamos una letra errada, la devuelve, la anula, podemos escoger la que corresponde. No nos dio tres monedas porque tuvimos una mal, pero ganamos dos monedas. Siempre tenemos tres oportunidades de juego. Talón, talón, N, talón. Cráneo, Cráneo, C, Cráneo. Y podemos construir nuestro robot. Podemos dejarlo así nomás. ¿Ustedes se imaginan un robot sin cabeza? Pero podemos colocarle una cabeza que vale dos monedas. Y ya queda nuestro robot listo. Podemos poner un accesorio que es económico, que es gratis. Los niños pueden colocar los brazos, la cabeza, por donde quieran. Y vamos a ver nuestro robot. El juego del robot lo vamos a encontrar en el abecedario de los animales, el abecedario de las frutas, la cara, el cuerpo, cómo se siente ella, animales de la granja, las mascotas, los insectos, las herramientas, las figuras geométricas, los colores, los útiles escolares, los juguetes, las frutas, los números del 1 al 40, las vocales, la comida, la vida marina, los animales salvajes, los animales salvajes, los vegetales, el sistema solar, el calendario, la ropa, el transporte, el lenguaje español, el mapa del lenguaje español, las profesiones. También lo encontramos en todas las festividades del Día de San Patricio, Día de la Madre, Día de San Valentín, Día del Padre, Día de Acción de Gracias, Pascuas, Día de Brujas, la Navidad, el Día de la Tierra. Y en la casa, la cocina, el baño, el estudio, la sala, el patio, en todas las áreas de la ciudad como el hospital, el restaurante, el banco, el hotel, la escuela, el correo. Y en las sílabas, y vamos a leer en los flamencos, vitaminas y las hormigas. Amigos, los invitamos a disfrutar este nuevo juego de Online Free Spanish, Construir un Robot, que encontramos en muchísimas actividades, en la mayoría de nuestras lecciones está Construir un Robot. Vamos a practicar todo el vocabulario, también practicamos el sonido, la pronunciación de cada una de todas estas palabras que tenemos en todas las lecciones de Online Free Spanish. Recuerden que cuando ustedes entran a Online Free Spanish, tenemos tres niveles y en cada uno de estos niveles tenemos muchísimas lecciones y aquí, en cada una de estas lecciones, van a encontrar el juego del robot, como lo ven acá. Amigos, los invito a que disfruten este juego. Recuerden que Online Free Spanish está siempre listo para servir en sus clases. Somos absolutamente gratis. Por favor, compártanos con sus amigos, colegas, estudiantes, padres de familia, para que así podamos llegar a muchísimas más personas. Bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!